¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como siempre trayéndoles a las personalidades que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Hoy está conmigo Daniel Ríos, él es Vicepresidente Adjunto de Asuntos Externos de AT&T. Hablemos de negocios. Bueno amigos, está conmigo Daniel Ríos, Vicepresidente Adjunto de Asuntos Externos de AT&T. Daniel, bienvenido. Luis Miguel, muchísimas gracias. Es un gusto estar contigo, con tu auditorio también. Y pues un placer platicarte un poco todo lo que estamos haciendo en AT&T sobre temas de innovación y de emprendimiento. A todo dar. Oye, y déjame dar un poquito de contexto primero acerca de AT&T, porque AT&T lleva pocos años en México. Sin embargo, es una de las grandes compañías, es líder en lo que es el entretenimiento, servicios de voz, servicios de internet. Digo, a final de cuentas tiene presencia en Estados Unidos, 11 países de América Latina. Es uno de los principales proveedores de televisión de paga en el mundo, que a pesar de que no tenemos ese servicio en México, pero lo es. Una compañía impresionante y que en México ya está a punto de alcanzar 100 millones de usuarios. Claro que sí. La verdad es que estamos bien emocionados, porque como bien dices, es una empresa relativamente joven en México. Estamos por cumplir cuatro años. Pero bueno, pues lo estamos invirtiendo mucho. Estamos muy comprometidos con el país. Desde que empezamos con nuestra misión aquí, tenemos, como dices tú, casi 100 millones de mexicanos con cobertura 4GLT. Esto significa básicamente internet de ultra alta velocidad. Y al mismo tiempo tenemos casi ya 17 millones de usuarios. Somos la empresa que más hemos crecido trimestre a trimestre. Y sobre todo, pues muy comprometidos con nuestros clientes y con llevarles innovación y buenos productos. Extravenario. Y algo también interesante, Daniel, es que AT&T está tratando de hacer la primera red de Norteamérica para alcanzar, tener alcance hasta 100 millones de personas entre Estados Unidos y México. Entonces, no están viendo simplemente una jugada en Estados Unidos, otra en México, sino que están viendo hacer una jugada completa para América del Norte. Eso es súper, súper bonito, porque fíjate que particularmente una de las cosas bien padres de la tecnología es que puede borrar fronteras. Entonces, justamente una de las grandes ventajas que tenemos es lo que dices tú, estar tratando de crear una red, una red que va a dar una experiencia impecable para los usuarios, tanto de un lado como del otro lado del país. Para alcanzar a casi 400 millones, porque fíjate que son 300 millones los que cubrimos en Estados Unidos, más 100 millones en México. Es una gran experiencia. Y también como parte de todo este proceso de innovación, tú te acordarás que, por ejemplo, se eliminó el roaming internacional. Antes costaba una fortuna hablar cuando estabas en Estados Unidos o cuando venías de regreso a México. Y ahora, pues eso ya no se paga. Y eso es algo que es súper bueno para todos nuestros usuarios. Completamente. Oye, Daniel, y hablando de lo que mencionabas tú de innovación y también de apoyar a México, una iniciativa muy importante que ustedes traen es 30 Segundos por México. Una iniciativa que ustedes han armado con justamente New Venture y también con el Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values de MIT. Una iniciativa espectacular que, por favor, descríbenos tú un poquito acerca de ella. Claro que sí, estamos bien contentos de haber terminado esta edición de 30 Segundos. 30 Segundos por México, como una buena empresa de tecnología y de innovación, es uno de los pilares que siempre queremos reforzar. Entonces, 30 Segundos toma a jóvenes que están buscando resolver una causa social o una causa medioambiental para impactar positivamente a su comunidad. Y, una vez con eso, graban un video de 30 segundos con el cual nosotros estamos buscando ayudarlos para seguir en su proceso de innovación y seguir creciendo. Sobre eso hicimos una convocatoria a nivel nacional. Tuvimos cientos de propuestas, cientos de videos. Seleccionamos de ellos 50 propuestas. Y esas 50 propuestas las pusimos en unos bootcamps para darles herramientas para seguir creciendo esta propuesta, este proyecto. Y, finalmente, sobre ello seleccionamos 15 proyectos que nos llevamos, como dices tú, con nuestros socios de New Ventures y con nuestros socios de The Center al MIT. Sobre todo para crear líderes responsables. Esta es una parte muy importante donde The Center está muy enfocado. Se les dan herramientas que tienen que ver con comunicación efectiva, liderazgo disruptivo, desarrollo de proyectos. Pero, específicamente, enfocado a temas sustentables y a temas de cómo se puede mejorar la parte ética. Y eso es muy importante. A todo dar. Oye, sí, fueron más de 500 los que participaron en la convocatoria que realizaron en julio. Luego los bootcamps estos en octubre. Y luego ahora estos 15 finalistas que ya se llevaron allá a Boston y demás. Y son compañías bien interesantes desde Connect Pharma, una compañía, una plataforma que básicamente le da acceso a gente sin medios económicos, a tratamientos que solamente se ofrecen fuera del país. Está también transformación de CO2, que lo que hacen ahí es convertir las emisiones de CO2 en etanol. Entonces, en vez de generar contaminantes, pues se genera etanol que se puede utilizar. En fin, 15 iniciativas de todo tipo de cosas que, como dices tú, que eran de los principios base de la iniciativa, que están teniendo un impacto positivo, ya sea social o para el medio ambiente. De acuerdo. La verdad es que estuvo súper bonito porque tuvimos una variedad enorme de proyectos. Fue súper difícil ir seleccionando para cada fase. Y finalmente terminamos, sobre todo con proyectos que estaban enfocados en los pilares de la responsabilidad social de AT&T, que tienen que ver con el desarrollo de negocios, con la seguridad, con la salud y con el medio ambiente. Y teníamos, como bien dices, muchos temas que tienen que ver con salud, accesibilidad para personas con debilidad visual, temas de generación de prótesis con impresoras en tercera dimensión. Muchísimos temas súper interesantes, hasta cosas que tienen que ver con optimización de procesos, consumo responsable de gas, energías renovables. La gama era bastante, bastante amplia, bastante rica también. Finalmente, pues la problemática de las comunidades es muy amplia. Entonces, esa parte fue bastante, bastante interesante. Y finalmente, bueno, pues tenemos estas 15 empresas, 15 proyectos, ¿no? Que tuvieron, pues, un buen acceso a la mentoría, a buenas herramientas para poder ir creciendo en su cadena de emprendimiento, ¿no? Que eso es muy importante. Perfecto, Daniel. Bueno, pues quien quiera conocer más acerca de AT&T en general y también acerca de la iniciativa 30 Segundos por México, ¿dónde los puede contactar? Claro que sí, Luis Miguel, encantado, en att.com.mx y específicamente para la iniciativa 30segundosporméxico.mx. Extravenario. Bueno, pues, Daniel Ríos, vicepresidente adjunto para Asuntos Externos de AT&T. Muchas gracias por acompañarme. Al contrario, un gusto estar contigo. Encantado. Amigos, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Soy Luis Miguel Díaz de Aneza, como siempre, hablando de negocios entre gente de negocios. Recuerden seguirme en redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Y también recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho. Hay que trabajar inteligentemente. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!